Cuando nos encontramos con un misterioso recipiente de hace tiempo, es comprensible que nos inspira el deseo de descubrir el interior del enigmático objeto. Sin embargo, algunas personas también ven un gran peligro en la apertura de recipientes misteriosos. Los supersticiosos siempre temen que pueda haber una gran, terrible maldición en los respectivos objetos, que se desatará en cuanto se abran los recipientes. A continuación, te diremos qué sucesos inexplicables se han registrado ya en el curso de tales incidentes. ¿Y qué contenedores deberían permanecer cerrados para siempre? Sarcófago negro. En cuanto se recupera del suelo un sarcófago hasta ahora desconocido, hay una gran expectación entre las filas de los expertos. ¿Qué secreto podría esconderse en el interior del venerado ataúd egipcio? ¿Ayudarán los restos mortales a seguir descifrando el legendario mundo de los antiguos egipcios? Dado que muchos sarcófagos descubiertos se presentan en un estado de conservación excepcional, estas esperanzas de los expertos están bastante justificadas en la mayoría de estos casos. Sin embargo, el enigmático sarcófago de granito negro hallado hace unos años cerca de la gran ciudad egipcia de Alejandría dejó a los científicos con muchos disgustos. Tras conocerse el descubrimiento del ataúd entre la población local, aumentaron las advertencias a los investigadores para que no abrieran el sarcófago centenario bajo ninguna circunstancia. El miedo a desatar una cruel maldición era demasiado grande. A pesar de todas las advertencias supersticiosas, los expertos decidieron echar un vistazo al interior del objeto. En efecto, los investigadores pensaron que era posible que el sarcófago albergara el cuerpo de nada más y nada menos que de Alejandro Magno. Sin embargo, en lugar de una momia bien conservada y un precioso ajuar funerario, los científicos se encontraron con los restos mortales retorcidos de tres personas, que además estaban en un líquido incomparablemente maloliente. Con toda probabilidad, las aguas residuales entraron en el sarcófago a lo largo de los siglos, donde acabaron acumulándose en forma de un repugnante caldo. Al final, nunca se pudo aclarar la identidad de los muertos. Por lo tanto, no había inscripciones ni otras pistas en el féretro negro y liso que pudieran haber resuelto este misterio. Especialmente la inusual forma de enterramiento, en la que tres difuntos se asinaban en un sarcófago común, sigue planteando grandes misterios a los expertos. Una vieja caja fuerte. Cuando nos encontramos con las antiguas posesiones de un familiar fallecido, este hallazgo puede llevarnos a mirar el pasado de nuestro pariente bajo una luz completamente nueva. Esto es lo que le ocurrió a una mujer de Alemania que heredó la casa de su tía abuela hace unos cinco años. En el polvoriento desván del edificio, la heredera dio por fin con una imponente pero extremadamente maltrecha caja fuerte antigua que debió de pertenecer a su tía abuela. Afortunadamente, la búsqueda de una llave adecuada no llevó mucho tiempo, lo que pronto permitió a los ojos curiosos de la mujer recorrer los misteriosos objetos del interior del cofre de hierro. Sin embargo, lo que la heredera vio la dejó completamente atónita. Ante sus ojos, se extendía una mezcla de los recuerdos más preciados de su tía abuela, compuesta por varias fotos familiares, viejas postales y objetos cotidianos como cremas para la piel y pastillas para la tos. Sin embargo, entre los tesoros también habían algunos libros. Además de la novela Susie on Stroge y Rob Roy, la colección también contenía un ejemplar del libro de odio de Adolf Hitler Mein Kampf. Parece extremadamente trágico que la mujer nunca podrá preguntar a su tía abuela por qué el origen exacto de los objetos depositados en la caja fuerte. Robert, la marioneta. Encerrado en una vitrina, el misterioso muñeco llamado Robert atrae cada día muchos visitantes al Museo Histórico de Arte de Cayo Hueso, en Florida. El hecho de que el muñeco de trapo esté oculto tras un tabique de cristal no solo sirve para proteger la exposición. De hecho, las leyendas más siniestras siempre han rodeado la réplica del niño con traje de marinero. Originalmente, Robert estaba en posesión de un autor posterior que había recibido la muñeca de una sirvienta de una casa caribeña a principios del siglo XX. Se rumorea que la mujer siempre tuvo una afición por la magia vudú y la magia negra, lo que supuestamente ocurrió en los seis meses siguientes es difícil de explicar con palabras. Se dice que Robert guiñó un ojo a los ocupantes de la casa y corrió por las habitaciones a una velocidad impresionante. Por si esto no fuera lo suficientemente aterrador, se dice que Robert incluso habló de vez en cuando. Los muebles que se caen, los extraños ruidos de arañazos y las puertas inexplicablemente cerradas hacen que las leyendas sobre el muñeco demoníaco sean finalmente ciertas. Si uno cree las historias, Robert intimidó a la familia del propietario durante varias generaciones antes de pasar finalmente a ser propiedad del Museo de Florida. Solo acaba de esperar que a nadie, en verdad a nadie se le ocurra abrir la caja de cristal en la que se encuentra el muñeco. Cápsula del tiempo Si quieres dar a la posteridad una impresión auténtica de la realidad de tu vida actual, puedes hacer una cápsula del tiempo. Se colocan diversos objetos cotidianos en un recipiente, que luego se sella y se oculta. Si la gente vuelve a encontrar el objeto muchas décadas después, tendrá una impresión real de la vida cotidiana de días pasados. Hace unos años también se ocultó una misteriosa cápsula del tiempo en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. El objeto, que data de 1957, viene con un mensaje urgente que dice que no se abra la cápsula hasta el año 2957. Como pudieron ver fácilmente los investigadores, gracias a la superficie transparente del recipiente, En su interior, hay varios documentos e ilustraciones que tratan del estado de la ciencia en aquella época. Pero la penicilina producida artificialmente también se encuentra entre los contenidos inusuales de la cápsula del tiempo del MIT. Para proteger los objetos de estragos del tiempo, la cápsula también se llenó con gas inerte argón. Por cierto, nada menos que el entonces presidente del MIT, James R. Killian, fue el responsable de la creación de la cápsula. La muñeca Annabelle Si se quiere ver así, Annabelle es la contraparte diabólica del muñeco Robert. Porque, al igual que el pequeño marinero de peluche, también se sospecha que Annabelle está controlada por seres demoníacos. Por lo tanto, parece comprensible que la caja de cristal en la que se encuentra la muñeca esté adornada con la advertencia urgente no abrir bajo ninguna circunstancia. Annabelle causó gran revuelo en 1970, cuando estaba en posesión de Donna Bernard, una aspirante enfermera. Cuando los incidentes extraños en torno a la muñeca aumentaron, Donna y su compañera de piso decidieron contactar con un medium. El vínculo humano entre este mundo y el siguiente acabó indicando que el espíritu de la niña llamada Annabelle residía en la muñeca de trapo. Sin embargo, los cazadores de fantasmas Ed y Lorraine Warren, que posteriormente se hicieron cargo del caso, llegaron a la conclusión de que en realidad era un demonio el que había poseído a Annabelle. Con el paso del tiempo, se dice que Annabelle se mudó una y otra vez. Además, se descubrieron escritos inexplicables y supuestos restos de sangre en las inmediaciones de la muñeca. Los curiosos que visitan el Museo Oculto de los Warren en Monroe, Connecticut, tienen regularmente la oportunidad de ver por sí mismos el horror de la muñeca de trapo. La Caja de Pandora Si se sigue una historia legendaria de la mitología griega, la humanidad podría haberse ahorrado muchos problemas. Se dice que fue la apertura de la legendaria Caja de Pandora lo que trajo la enfermedad, la muerte y otros innumerables males a nuestro mundo terrenal. Según la leyenda, el dios Hefesto, creó una vez una mujer de arcilla, a la que bautizó como Pandora. Entonces Zeus le dio a Pandora una caja que contenía los horrores mencionados al principio. Estos eran completamente desconocidos para la humanidad despreocupada hasta ese momento. En realidad, ahora Pandora debía presentar el recipiente a la gente y al mismo tiempo advertirles que no debían abrir nunca el objeto. Sin embargo, la mujer de barro no pudo resistir la tentación. Así que finalmente abrió ella misma la caja. A partir de ese día, el horror entró en nuestro mundo. Caja de Dibuk En la fe judía, el espíritu maligno y perdido de los muertos se llama Dibuk. Es el alma inquieta de un difunto vicioso al que no se le concede el derecho de ascender al reino de los cielos. Por esta razón, el Dibuk está condenado a vivir una vida cruel en este mundo. Sin embargo, puede ocurrir que el espíritu del muerto infecte el cuerpo de otra persona, donde a su vez provoca graves trastornos mentales. Sin embargo, se dice que es posible liberar al Dibuk del cuerpo de la persona poseída en el transcurso de un exorcismo, y a continuación, encerrar al espíritu en un recipiente. Estos contenedores se denominan a su vez como cajas de Dibuk. Según su propio relato hace muchos años, un hombre de Portland se hizo con una caja de Dibuk sin saberlo. En detalle, se trataba de un pequeño armario para vinos que procedía de la herencia de una señora fallecida. Cuando el hombre abrió el pequeño armario, descubrió que en su interior no habían vinos finos, sino algunos objetos inusuales. Entre ellos, habían algunos mechones de pelo, pétalos de rosas secos, un cáliz dorado y un candelabro negro. Finalmente, el comprador regaló el armario de vinos a su madre por su cumpleaños. Poco después ocurrió lo impensable. Unos instantes después de que la anciana mirara el objeto, sufrió un ataque. En el proceso, también la mujer perdió la capacidad de hablar. Sin embargo, más tarde consiguió escribir las palabras. Odio este regalo. Con una mano temblorosa. La tumba de Tutankamón. Si uno cree en las leyendas de la época de los antiguos egipcios, los últimos lugares de descanso de los poderosos gobernantes estaban cubiertos de crueles maldiciones. Los hechizos de magia negra debían afectar a cualquiera que se atreviera a entrar en la tumba sagrada de un faraón importante. Después de que el investigador Howard Carter consiguiera redescubrir la legendaria tumba de Tutankamón a principios del siglo XX, los incidentes inexplicables que posteriormente se atribuyeron a la mística maldición del faraón se hicieron más frecuentes. Por ejemplo, el canario del arqueólogo fue mordido por una cobra el día que se abrió la tumba. Unas semanas después, Carter se lesionó mientras se afeitaba, abriéndose una picadora de mosquito que luego se infectó gravemente. Poco después, el sistema inmunitario del explorador siguió deteriorándose y pronto sucumbió a una neumonía. Se dice que en el momento de la muerte de Carter se cortó la luz en todo el Cairo y su perro Susy, que vivía en Inglaterra, cayó muerto. ¡Qué horror! Caja misteriosa La misteriosa caja, que se abrió en cámara hace unos dos años, también procede de la imponente tumba egipcia que Carter descubrió en su día. Sin embargo, la caja, que con toda probabilidad era un baúl de la ropa, ya había sido sellada durante incontables siglos. En el momento en que se retiró la tapa, los investigadores contemplaron embelezados el interior de la caja. Sin embargo, no había ni rastro de las exquisitas telas de lino ni de los preciosos vestidos. ¡El cofre estaba vacío! Las personas que creen en la maldición del faraón temen que al hacerlo, los descuidados investigadores hayan desatado otro terrible hechizo en el mundo. Un hombre encuentra un cofre misterioso Por último, nos gustaría hablarte del misterioso cofre de madera que un hombre encontró recientemente en un contenedor de basura. El contenido de la caja era tan extraño como único. En el interior del cofre estaban innumerables documentos sobre supuestos avistamientos de ovnis. Además, había dibujos muy extraños que representaban seres sobrenaturales, tecnologías futuristas y escenarios apocalípticos. Después de que el descubridor publicara su hallazgo en la red, no tardaron en surgir las más disparatadas teorías sobre el propietario original de la caja. Algunos usuarios pensaron que era posible que el hombre hubiera estado realmente en contacto con extraterrestres, mientras que otros creían que se trataba simplemente de los excesos creativos de un loco. ¿Qué objeto espeluznante te ha sorprendido más? Esperamos tus comentarios. Suscríbete a nuestro canal para recibir actualizaciones periódicas sobre los fenómenos y descubrimientos más fascinantes de todos los tiempos. Gracias por mirar. Hasta la próxima.